Hola familia en Cristo, desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de la oración promesa de Jesús. Y vamos a meditar esto. Aquí en Creciendo en la Fe nos caracterizamos por usar palabras populares, sencillas, simples para poder comprender los misterios que cuesta. Y que muchas veces nos desinteresamos porque no son capaces de explicarnos de una manera que podamos comprender. A ver, hoy en este momento vamos a hablar de la oración. ¿Cuántos de ustedes son testigos de lo que cuesta orar? Y cuando hablamos de orar, pensamos que es la abuelita Rosa, la señora Carmen de la esquina, la rezandera de la iglesia, del viejito Juan que todos los días reza el rosario. Y está bien, eso es rezar, de alguna manera eso es rezar. Pero cuando hablamos de la promesa de Jesús, de la oración, debemos comenzar por entender que orar es hablar con Dios. Imagínate esto, suponte que tú estás viviendo en algún lugar distante de una persona que tú quieres mucho. Supongamos que en este caso es tu mamá y que tu mamá va a tomar un avión para ir a visitarte. Y yo me imagino que si el amor es bonito y el amor es grande y es ese amor bueno de madre, la vas a esperar con mucha alegría y con muchas ansias. Y cuando se acerca la hora ya comienzas a planear que le vas a guardar de comer, que vas a guardar para las cosas que le gustan, que vas a compartir un café, que en la noche vas a pensar sacarla. Y cuántas cosas quizás que tú sabes que le gustan a mamá o a esa persona que es una gran amistad, un gran amor, un ser querido que vas a ver y con el que vas a poder hablar después de mucho tiempo. ¿Te lo imaginas? ¿Qué alegría vas a sentir? Llegó el avión, fuiste a buscarla, la traes en el auto y no hayas por dónde comenzar a hablar, saber cómo está, cómo le fue, qué ha hecho de su vida, cómo están sus planes, si pudo resolver los problemas, cómo está la familia, cómo está papá, cómo está la casa o cualquier cosa de las que tú acostumbras a hablar con mamá. Bueno, eso es hablar con mamá. ¿Tú te has puesto a pensar que tú tengas esa posibilidad de hablar pero con Dios? ¿Y tú puedes creerlo que eso sea posible o no? ¿O te parece que aunque lo escuches es una fantasía porque qué fastidio, ya viene este a fastidiarme con la rezandera? ¿Tú te has puesto a pensar que Dios te está escuchando y que le está doliendo tu desprecio, tu duda, tu indiferencia? ¿Cuándo alguien te dice, mira, vamos a reunirnos y vamos a orarle a Dios y tú buscas cualquier excusa? Estoy cansada, estoy cansado, eso no son cosas de hombres, cualquier excusa. ¿Y tú sabes qué? ¿Qué sentirías tú que tú escucharas de ese ser amado al que estás esperando? ¿Qué fastidio? No me moleste, quiero dormir, yo no quiero hablar tanto, no vine de tan lejos para hablar contigo, hija. Estoy muy cansada, estoy aburrida. Yo creo que te dolería, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuántas veces hemos nosotros despreciado a Dios? Muchas, pero muchas, muchas, muchas. Piensa, ¿cuánto tiempo de tu vida, si tú tuvieses que sumar cada minuto que has compartido con Dios en la oración, cuánto sumarían en tiempo? ¿O cuánto tiempo sumarías los tiempos que has estado en fiestas, o los tiempos que has estado tomando, o el tiempo que has estado con tus amistades, o con tus amantes? Es imposible de que muchas veces la gente lo pueda entender, pero es inimaginable la importancia de que podamos tomar conciencia. Hablar con Dios es posible, claro que sí, está en la misma escritura que habla de la existencia del Hijo de Dios. Jesús le prometió a la humanidad que donde dos o más nos reunimos a clamar a Dios Padre, aquí en la tierra, Jesús se va a hacer presente, en medio de nosotros va a estar Él. ¿Qué quiere decir? Si tú hoy invitas a tu amiga, a tus amigos, a tus hermanos, a tu familia, y compras un pastel o haces una cena, y antes de hacer la cena, se reúnen, pueden hacerlo de la manera que más les inspire Dios, unir sus manos, sentarse cada cual en su silla, pero poner la mente y el corazón en la presencia de Dios, Jesús, tienes que comenzar por aceptar en tu conciencia, en tu mente y en tu corazón, que es Jesús el que va a estar allí, en ese lugar donde te vas a reunir en oración. ¿Tú crees que si de verdad lo creyeras, no te reunirías todos los días con Jesús, al menos dos o tres veces en una semana? ¿Ustedes se dan cuenta cómo estamos tan distantes de Dios y el mundo que estamos viviendo? No lo podemos entender, ¿dónde está Dios? ¿Por qué si Dios existe tanta maldad? ¿Por qué mis hijos andan perdidos en la droga? ¿Por qué mis hijas andan en la prostitución? ¿Por qué andan en la perdición? ¿Por qué salió matón? ¿Por qué salió asesino? Porque no le estamos enseñando a Cristo, no tienen a Cristo en su corazón, porque el que tiene a Cristo en su corazón, no puede sentir el mal, va a sentir cosas buenas y el mundo lo va a llamar idiota, el mundo lo va a llamar imbécil, porque cuando tú eres bueno, se ríen de ti, te abusan, hasta tus hermanos, tus hermanos se ríen y ¿saben qué? Que papá Dios te está mirando y no te vas a librar de la santa ira de Dios y ¿saben qué es la ira de Dios? Que su ley estipula castigo por cada mal que estás haciendo. ¡Ay, que Dios es muy bueno! Nunca hemos dicho que no. Varias personas en el canal no le gustan que yo diga esto, pero por eso en los últimos 60 años es que la humanidad está viviendo la perdición que estamos viviendo. El mundo de la locura, de la inmoralidad, de las adicciones, de la perdición, del robo, de la peor calaña de sociedad que hemos visto en los últimos 100 años. Estamos al estilo de Sodoma y Gomorra, aquella ciudad que Dios destruyó cuando se cansó de ver el rumbo perdido que llevaba. Y nosotros estamos en ese camino. ¿Qué te cuesta pedirle a Dios fe? En querer pedirla, porque la fe Dios la regala a quien la pide y a quien la pide con verdadero deseo de conocerlo. Aquel que dice, oye, yo quiero conocer a la cantante esta o aquel cantante y yo quisiera ser amigo de la reina y ser amigo del rey, ser amigo del presidente e invitarlo a mi casa a comer. Tú sabes que Jesús es Dios y Dios es el que ha hecho todo cuanto existe y nunca va a morir el rey, la reina, tu amigo y tus seres amados un día van a morir, pero Dios no. Y tenemos la dicha y la posibilidad de recibirlo en casa. Y nuestros hijos no lo conocen, a nuestros hijos no les importa y si escuchan hablar de Dios se ríen. Ay, estos imbéciles. Esta es Santa Teresita y este se cree San Juan de Dios. Familia, mamá, papá, toma conciencia. Quizás tú tampoco recibiste la educación de la fe. Y la fe no es solamente, ay, yo creo en Dios y fui a la misa. La fe, te lo repito una vez más, significa creer que somos una obra de otro mundo, de una civilización superior que queda allá en el reino de los cielos y que nos han creado. Y que después de esta vida, fíjate, tienes esta, ¿verdad? Y tú la pediste, tú firmaste un papel para que te dieran esta vida. No, ¿verdad? Pues, y la vamos a perder, porque la perdimos cuando pecamos, desobedecimos a Dios y la gente dice, no, oye, la ley de Dios tiene un precio, estamos muriendo por desobedecerlo. Todos tenemos que morir, pero la gran noticia que vino Jesús a revelar al mundo es que vamos a tener otra después de la muerte. Pero, ¿qué se gana con la fe y con la obediencia? Si perdimos esta de la carne por la desobediencia, estamos amenazados a perder la nueva por incredulidad. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de creer, es tiempo de transformar la vida que llevamos, porque vamos en un camino de destrucción. Estamos caminando la humanidad en dirección contraria a la voluntad de Dios. Absolutamente, es como que las agujas del reloj comenzaran a moverse de manera inversa, en sentido contrario. Así transita la humanidad. Y si no rectificamos, estamos condenados a perecer, como pereció el mundo cuando el diluvio, como pereció la mitad del pueblo de Israel, como pereció Sodoma y Gomorra. Los castigos de Dios por la desobediencia, por la inmoralidad, por la falta de amor y de misericordia. Que hoy lo puedas entender. Eso es la fe. Eso va más allá de que sí, que tenemos que ir a recibir la Santa Eucaristía, de que debemos reconocer la única iglesia que Jesús dejó en cabeza de Pedro, y que nos dejó la Eucaristía, que debes comprenderlo, alimento para el alma, que es lo que sobrevivirá la carne después de la muerte. Y ese alimento, la gran mayoría no lo recibe, ni siquiera aquellos que dicen llamarse católicos, porque el diablo ha querido que tú no lo creas, precisamente para que te pierdas. Pueblo, no te canses de escuchar esto, no te canses de pedir a Dios poder creerlo, porque dichoso aquel que sin ver ha creído, y ha sido Jesús quien lo dijo, el Hijo de Dios, el que vino de aquel mundo, y al que matamos como al peor de los perros delincuentes, en una cruz, con sus pieles destrozadas, sacar a costa de azotes, salivazos, bofetadas, burlas, como muchas veces nos reímos del prójimo, y de los que son buenos y nobles en este mundo, que aunque son muy pocos, todavía existen. El mundo reflexiona, y preocúpate por tus hijos, y preocúpate por creer, no solo que tus hijos tengan dinero, sino que puedan aspirar a una vida, allá en aquel mundo nuevo, después de esta. Suscríbete, compártelo, y que esto sea prioridad en tu vida, creer quiénes somos, de dónde venimos, y hacia dónde vamos, o hacia dónde pudiéramos ir, creyendo, y viviendo, a la manera de Cristo. Cuídense, y tómenselo en serio, esto es lo más serio, y lo más importante que cualquier ser humano pudiera comprender, porque cuando te enfermas, y te dicen que es una enfermedad terminal, es la gran desgracia, pero aquel que cree que hay vida nueva, pues simplemente va a creer que es, que se acerca el momento para encontrarse con Jesús, y que podemos morir en paz, porque creímos, y que efectivamente una vida nueva nos espera, pero si vives manchado del pecado, en las tinieblas, y contrario a la ley de Dios, muy poco, muy poco podrás esperar. Un gran abrazo, y que lo puedas creer. Compártelo, que el mundo vea, y escuche, las cosas de Dios.